Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a reaccionar a cosas que todos los mexicanos hacen ¿Qué es eso que hacen todos los mexicanos? No lo sé Por eso estamos aquí, por eso vamos a ver el vídeo Vamos a reaccionar, vamos a ver si son ciertas estas cosas Si son ciertas, quiero que me dejes tu comentario Y si no, pues también Y si hay alguna que falta, pues déjame también tu comentario Y suscríbete, ¿por qué? Porque en Andarial estamos con dos vídeos diarios Todos los santos días, de lunes a lunes Y nos vamos a ir a México, un viaje súper especial Que tenemos planeado ya Tenemos las fechas Está toda la información en Instagram, historias destacadas Ahí podéis ver absolutamente todo de nuestro viaje Vamos a ir soltando también cositas De donde vamos a estar, etc, etc, así que Estamos atentos por allá y ahora sí vamos allá Dentro vídeo. Chicos, el vídeo es del canal El tren del todo, vamos a dejar nuestro like Suscribirnos, activamos campanita Y vamos a ver el vídeo, la verdad es curiosidad ¿Qué será? Tipo, cosas que Solo los mexicanos hacen a diferencia de otros países O rutinas que tienen Los mexicanos Es que... No lo sé, vamos a verlo Hay que verlo, hay que verlo A ver, a ver, a ver Ser mexicano es algo bonito y inexplicable No hay otro país tan variado como este Lo que sea bien Empezando con la extensa cantidad de comida exquisita y deliciosa Que se puede disfrutar en cada estado de la república Hasta la gran suma de cosas que todos siempre hacemos o hemos hecho O conocemos a alguien que las ha hecho o que así las hace Hablo de esas costumbres que no pueden faltar en cada hogar mexicano ¿Qué es eso? Que aunque pasen años y años, así seguirán Desde las típicas frases que toda madre dice Hasta cosas clásicas como El niño gordito siempre es el portero O que todos éramos excelentes futbolistas Hasta que nos chingamos la rodilla Por eso he decidido hacer este top Diez costumbres muy difíciles de elegir Pero que aquí están Espero y estés de acuerdo conmigo Así que en este video verás Diez cosas que seguramente has hecho si eres mexicano A ver, a ver, a ver Número 10 Si cuando estás en una fiesta o antro Llegas a escuchar esta canción O esta otra Y nadie se pone a bailar Quiero decirte que no estás en México Porque aunque no se sepa los pasos Tú estás ahí Moviéndote de un lado para otro Pisando a todo el mundo E intentando seguir a los demás Y aunque ya lo hayas intentado bailar En cada fiesta se te olvidan los pasos Qué fuerte, tío Solo las mujeres y alguno que otro hombre Se la saben bien en realidad Qué fuerte Qué bien Número 9 No hay nada más especial que llegar tarde a cualquier lugar Entre más tarde llegues es mejor Y si te llaman para saber dónde vienes Tú siempre les dices la clásica Sí, ya voy para allá Cuando aún no sales ni de tu casa ¿Por qué lo hacemos? Pues porque podemos ¿Y por qué no? Da igual La mayoría de la gente en México así lo hace Y cuando por fin logras llegar temprano Mientas madres y te desesperas Por la impuntualidad de los demás Siendo que el 90% de las veces tú llegas tarde Ay, Dios mío Número 8 En la temporada de calor en México Siempre se antoja para calor Una cerveza o un helado Y te encuentras muy cómodo en tu casa Sin ganas de moverte Porque si lo haces Sudarás como puerco De repente recuerdas que el día de ayer En el congelador de tu casa Llegaste a ver un molde de helado Así que vas corriendo hacia él Lo sacas del congelador Lo destapas Y te vas encontrando con Así es Con frijoles cocidos congelados Te decepcionas tanto Que te preguntas a ti mismo ¿Por qué había...? Esto es como la caja de las galletas Que la abre de agujas Sí Con tantos moldes o envases Mi mamá pone frijoles dentro de él ¿Es para hacernos sufrir? La verdad es que nunca lo sabremos Madre mía Número 7 Una de las acciones Que más de uno Hemos hecho alguna vez En nuestra vida Es darle dinero A personas que te piden Una ayuda en la calle Ya sean niños Ancianos O personas con alguna discapacidad Y se siente bien ayudar Porque sabes que esa moneda Que tú A veces tienes de sobra Para ellos puede ser fundamental Para que coman algo ¿Pero qué pasa cuando no queremos dar? O cuando no tenemos Morraya o monedas Es muy raro Que una persona De un billete Así que cuando nos están pidiendo Y a veces viene una historia de fondo Tú no escuchas Y estúpidamente les dices No gracias Y ellos con cara de Really nigga Número 6 Nada más bonito Que cuando éramos niños Nuestra señora madre Nos enviaba a comprar tortillas La verdad es que no era bonito Lo que hacía bonito La ida por las tortillas Era que al formarnos En la fila O como decimos en México La cola Si había mucha gente La señora O señor que te atendía Te ofrecía una tortilla Y tú podías ponerle sal O en algunas tortillerías Salsa de molcajete Esto para ser más amena La espera Y como buen mexicano Claro que la aceptabas Que ricos tiempos Que bueno eso Número 5 En este lugar Se encuentra la continuación Del acontecimiento De ir por las tortillas Ya que ibas de regreso A casa muy contento Después de comerte Un taco de sal Y con las tortillas En la mano Alguna vez de seguro Se te cayeron las tortillas En ese momento Tú quedabas en shock Rápido te agachabas Y en chinga A juntar todas las tortillas Sacudiendo las que tuvieran tierra Lo más rápido posible Para que nadie te viera Tratando de acomodar La montanita de tortillas Y según tú Las acomodabas De tal manera Que pareciera Que no había pasado nada Pero obviamente Las mamás sabían Cuando las tortillas Habían sido acomodadas Por nosotros Y no por el señor O señora de las tortillas Así que hicieras Lo que hicieras En casa Te esperaba Una buena regañada Y después de que Nuestra madre nos regañara Todavía contestábamos Pues para qué Me mandaste a mí Terminando seguramente Con el hocico floreado Número 4 ¿Por qué La mayoría de mexicanos Al estacionarnos O al buscar una dirección Le tenemos que bajar Al volumen de la música? Pareciera que vemos Con las orejas Todos alguna vez Lo hemos hecho Aunque creo que Con más frecuencia Los hombres Ya que se dice Que no podemos realizar Dos cosas a la vez Que es buscar la dirección Mientras escuchamos música O estacionarnos Mientras oímos Nuestra canción favorita Vaya tontos que somos Número 3 Los últimos 3 lugares Ya están aquí Y que difícil Fue acomodarlos Pero espero Coincidas conmigo En la biblia dice Que todo hogar mexicano Deberá constar Con una bolsa La cual Tendrá más bolsas Dobladas adentro Esta bolsa Jamás será sustituida Ya que será La madre de todas las bolsas Y cada bolsa De plástico nueva Que llegue a la casa Una vez que ya no sea utilizada Habrá que ser guardada La madre de todas las bolsas Si no haces esto En casa Estás pecando seriamente Al código de ser mexicano Número 2 Todas las personas que conozco Cuando eran niños En sus escuelas Todas estas Antes de convertirse En primarias Eran un cementerio Y es que es cierto Antes de que se hicieran Las primarias Los dueños buscaban Cementerios Para crear las escuelas Si no me crees Googlealo Era un requisito De la SEP Para poder construir escuelas ¿Qué dices? Que heavy Solamente pasa esto En México Número 1 Pues la verdad Nunca lo había escuchado El número 1 Creo que ha sido complicado Pero me imagino El 99% De los mexicanos Alguna vez en su vida Lo ha hecho Y me refiero a que Cuando nos estamos bañando Y nos percatamos Que al bote del shampoo Le queda una mínima cantidad De shampoo Todos los mexicanos Le echamos agua Le echamos agua En España lo hacemos también Yo por lo menos lo hago Y fuera tío Y que quede como quede Te va por culo Partimos y lo usamos Así Hasta que deje de hacer espuma Y ya no te puedas Lavar el cabello con este De esta manera Ahorramos dinero Y nuestra economía crece Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Y queda prohibido su uso Para fines distintos Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Y queda prohibido su uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Y bien Hemos llegado al final De este top Si te gustaría una segunda parte Házmelo saber en los comentarios Me gustaría la verdad Estoy seguro que los mexicanos Hacemos mucho más cosas como estas ¡Qué bonito! Espero que te haya gustado este video Nice Me ha gustado Si estás así no olvides Regalarme un like Y compartir Buen canal chicos Suscribirse Increíble la verdad Buen video eh Hay cosas que sí que en España Sí mira por ejemplo Lo de las bolsas Tú lo haces El shampoo El shampoo yo también Yo creo que todo el mundo Hace eso tío Cuando te queda un poquito de shampoo Y ves que no te da Rellenas un poco de agua Sacudes Y te lo echas Family friendly Yo a mí me sonaban cosas Que también habíamos O sea que se hacían aquí Pero no me acuerdo Que ahora mismo Las que más me tocaron Fueron esas En plan Las que más reconoci Que en España Sí que se hacen Lo de los frijoles En el helado Eso aquí Se hace con un bote de galletas Es un bote El típico de galletas Las típicas cajitas Estas de galletas Redondas O de regalo Redondas Pues esas Cuando se hacía Ahí se meten Las agujas Los hilos Y de todo Todo el mundo Todo el mundo hace eso Entonces vas a comer la galleta Y igual En la bote Increíble Así va las cosas La verdad es que Bastante parecido En verdad A algunas cosas Así que nada chicos Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por suscribirte Si no has hecho Suscribirte para no perderte nada Y nos vemos En el próximo video ¿Virá instrumental? Prrr Yo me tengo el teléfono Bo Yo me tengo el teléfono ¿Vale? Yo me tengo el teléfono